los avances programáticos. En este proyecto, las ideas en orden, vamos a retomar la cuestión del resumen. Y la propuesta que yo les tengo para ustedes es hacer un resumen acerca de los temas actuales que nos está tocando vivir, ya sea la cuestión de la pandemia, ya sea la cuestión de la coronavirus, ya sea cuestión de crisis económica, de los temas que estamos viviendo actualmente. Ustedes tendrían que recabar información de diferentes fuentes y en base a esa información construir un solo resumen, una información bien, bien organizada como producto final. En este mes de abril, en este proyecto de mes de abril solamente tenemos tres semanas. Esta semana que desde ayer iniciamos, pero ustedes no se conectaron porque estuvimos en sesión de consejo técnico de los maestros, que va de el doce al dieciséis, la siguiente del diecinueve al veintitrés, si no me equivoco, y la última del veintiséis al treinta. Son estas tres semanas. Durante estas tres semanas tenemos ocho sesiones contando el día de hoy y creo que es tiempo suficiente para poder realizar las actividades, las actividades asignadas en esta consignas y poder obtener el resultado final, que es un resumen. Vale. Para el día de hoy lo que les pido es que realicen la portada del mes de abril, consideren el mes de la niñez como un elemento que pudiesen tener en cuenta al momento de realizar su portada. Es lo único que les pido para hoy. Y para el jueves quince. Buenos días, maestro. Buenos días. Bienvenida, Sofía. Para el jueves lo que estoy solicitando, si lo pueden realizar desde el día de hoy o cualquiera de esos días, ya está habilitado para que ustedes lo suban. Es descargar este documento. Lo pueden ustedes hacer de modo digital. Ponen su nombre en este apartado y la firma. Algunos de ustedes ya saben manejar adecuadamente la firma. Ya tienen bajada una aplicación donde pueden pegar la firma de su tutor y pueden enviármelo digitalmente sin necesidad de imprimirlo. Ahora, si lo quieren imprimir, es esta la hoja principalmente que me interesa que ustedes suban. Donde aparece su nombre y donde aparece la firma del responsable de ustedes que sabe que tienen todas estas tareas para realizar. Esto es para el día jueves como máximo. Y ese día entregan la primera tarea de este proyecto. Investigar qué es y para qué sirve un resumen. Correcto. Correcto. Sí. Nuestro. Ajá. Tengo una duda. Tengo una duda. Lo que acaba de decir sobre lo de la segunda hoja, sobre la firma, que es lo más importante. ¿Puedo sacar solo la segunda hoja o tengo que sacar las dos hojas imprimidas y pegarlas? Puedo sacar solo una. Es que luego para doblarlas me perjudica a la hora de escribir. No sé cómo le explico. Entonces puedo sacar solo la segunda hoja, lo firma y lo puedo tomar foto. Exactamente. De hecho, Cristian, las consignas no se pegan en la libreta. Generalmente se anexan en una carpeta. Cuando estamos de modo presencial, esa carpeta es revisada por el tutor de secundaria, que generalmente era el del departamento de psicología o el director que era que pasaba a revisar la carpeta de que todos tengan sus consignas. En este caso, pues se les pide que ustedes nos los envíen de nuevo en Classroom para que nosotros tengamos evidencia de que ustedes ya tienen su consigna y sepan cuándo deben entregar sus tareas. Estén disculpa, Cristian, si no se te había explicado antes. No lo tienes que pegar en tu libreta, es anexarlo en una carpeta. Y si ustedes lo hacen de modo digital, metan esa hoja en una carpeta digital para que ustedes lo tengan en orden. Muy bien. Dale. ¿Alguna otra duda para continuar? No. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos marca? ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? ¿Qué debemos obtener? Albert, ¿Puedes leer el número uno? Aprendizajes esperados. Albert. El número uno. Primero. Elabora de resúmenes que integran la información de varias fuentes. Ok. Como les decía hace un momento, lo que ustedes van a hacer, van a escoger un tema en particular de la actualidad y van a descargar información de ese tema. Diferentes autores o diferentes periodistas o diferentes periódicos o diferentes revistas para que ustedes puedan hacer una comparación de cómo están dando la misma información por esos diferentes autores. El número dos. El número dos. Léelo, por favor, Dafne. Discriminar información a fin de perseguir un objetivo específico. Muy bien. Les vuelvo a recordar la palabra discriminar. Discriminar. Discriminar no siempre tiene un contexto negativo. Discriminar también es eliminar lo que tú consideras no importante de un texto para obtener la información que consideras importante. Y para eso tienes que tener unos criterios muy claros de qué es lo que estás buscando. Así que antes de elaborar nuestro resumen, debemos tener muy claro qué es lo que estamos buscando. Debemos preparar una especie de hipótesis o un objetivo, qué es lo que queremos saber acerca del tema, para que no nos dispersemos al momento de recabar información. Porque en esta actualidad, como les he comentado en otros proyectos, en esta era digital, la cantidad de información que tú puedes obtener de un tema es tremendamente abrumadora. Tienes, no te quieres consultar el tema de los derechos de los niños y te vas a salir de cinco a siete millones de documentos y no tienes tú toda la vida para ir revisando esos siete millones de documentos que hablan sobre ese tema del derecho de los niños. Sino que debes tener muy claro qué derecho de los niños específicamente estás buscando y se va reduciendo la cantidad de documentos que puedas consultar. Mientras más claro sea tu objetivo, es más fácil de discriminar la información, es decir, esto no me sirve. Y para discriminar información, como les decía, necesitamos unos criterios que vamos a ir viendo a lo largo de este proyecto. Número tres, léalo por favor. Josué, Diego Josué. Diego, si me escucha y no puede leer, a ver, mándenme un mensaje. Este Diego no aparece. Sofía, lea, por favor. El tres, maestro. Sí, el tres. Aprende a referenciar la información utilizada en su resumen. Ok. Referenciar, ¿a qué se refiere? ¿De dónde estoy tomando la información? Y existen unas normas básicas. Les voy a mostrar el sistema APA, que es el más común. En mi caso, yo uso más el sistema de la UNAM, que es muy específica. La UADI usa el sistema APA para referenciar información. Les voy a dar unos puntitos, criterios, de cómo debe referenciarse la información que ustedes descargan en Internet. Según el sistema APA. De hecho, les voy a subir el documento para que ustedes lo tengan en cuenta. Y cuando hagan su resumen, en este caso, se les va a pedir que ustedes hagan la referenciación. Es decir, este pedazo de texto lo tomé de tal autor. Este otro lo tomé de otro autor. Y en el texto mismo puede aparecer de dónde ustedes tomaron. Es decir, referenciar es poner la bibliografía de las fuentes consultadas para poder tener su escrito. Y esto es muy importante que lo vayan aprendiendo o que vayan teniendo sus primeros ejercicios. Lo hemos hecho en algún tiempo y tres de ustedes ya son bastantes avanzados en esta cuestión de la referenciación. Otros pues irán aprendiendo con el paso del tiempo. Y el último punto es, hace uso correcto de las TIC en su investigación. Es retomar de nuevo esos puntos que les han dicho por otros maestros. Yo también se los he dicho. ¿De cómo debemos consultar adecuadamente estas páginas de internet? ¿O cuándo creerle que esta información es fehaciente, tiene validez, es confiable? ¿Cuáles son esos criterios que hacen que el documento que tenemos enfrente realmente sea algo útil para nuestra investigación? Esto es muy importante. ¿Cuál es el propósito de este proyecto? ¿Cuál es el propósito de este proyecto? Muy bien. ¿Puedes leerlo? ¿Cuál es el propósito de este proyecto? Propósito. Que las alumnas y los alumnos presenten un texto que contenga información resumida proveniente de diferentes fuentes de un tema particular. Ámbito estudio. Ámbito estudio. Muy bien. Entonces, como hemos visto hasta ahora, este proyecto gira en torno a estas habilidades que ustedes deben ir adquiriendo que les va a ayudar en su futura formación académica. ¿Cómo lo veremos a continuación? 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 Muy bien. Hasta ahí. Gracias, Cristian. Entonces, esta actividad escolar, este ejercicio del resumen, es muy común. Cuando entré a mi primera carrera, decía el maestro, van a leer este libro de filosofía y me van a entregar resumen al final del mes. Entonces, ¿cuántos resumen, maestro? Una hoja. ¿Cómo voy a resumir en una hoja un libro de 120 páginas? Si resumen, les estoy pidiendo, les decía él, estamos terminando bachilleres, nos dificultaba esta cuestión de la abstracción de las ideas principales, del poder organizar adecuadamente la información que contenía el libro y poder plasmar con nuestras propias palabras, haciendo paráfrasis, las ideas que habíamos leído en el texto. Cuando terminamos este primer ciclo escolar, ya habíamos aprendido a realizar los resúmenes, como a ese maestro le gustaba, pero sí era un ejercicio abrumador, porque después de leer tanta información, había que sintetizarlo o resumirlo en una página. Y nos decía, a espacio y medio, letra número 12, Arial o Time, nada más. Si usábamos una letra que era más chiquitita, no los tachaba, decía, no esa tarea pedí. Si hacíamos los márgenes más amplios para tener más espacio, igual no los tachaba, decía que no. No es para que se asusten, no es para que les estoy compartiendo que esto del resumen va a ser algo que lo van a seguir realizando ustedes. Sobre todo es abstraer, es sacar la idea principal del texto que estás leyendo. Puede tener muchísima información, pero tiene una idea principal a la que debemos seguir y poder explicar con pocas palabras. Me ayuda con el siguiente párrafo, Fátima. Conforme avances en el trabajo de cada una de las lecciones, notarás como cada vez te resultará más fácil redactar resúmenes acerca de los contenidos de las distintas asignaturas que cursas o sobre cualquier tema de tu interés personal. De modo que los aprendizajes logrados te serán útiles durante toda tu vida escolar y en un futuro no tan lejano en tu desempeño profesional. Pues yo espero que su futuro profesional sí esté más lejano, que ustedes puedan ser más de licenciados, sean maestros, doctores en alguna rama de las ciencias. Los veo muy capaces y a muchos de ustedes veo que les gusta el estudio, les gusta las cuestiones de seguir formándose académicamente. Parra, ¿puedes leer qué harás en este proyecto? ¿Qué harás en este proyecto? Para empezar, conocerás los propósitos específicos que se persiguen al elaborar un resumen. Logrado lo anterior, integrarás en un mismo escrito la información recabada en distintas fuentes e identificarás las diferencias de contenido para decidir cuándo la información es complementaria o contradictoria. Después, pondrás en práctica estrategias que te ayudarán a distinguir las marcas usualmente empleadas para introducir información complementaria. Encontrarás algunos consejos útiles para desarrollar tu capacidad al sustituir el texto original en una paráfrasis. También harás algunos ejercicios que te aclaren cuál es el uso correcto de algunos signos de puntuación, por ejemplo, la coma o el punto. De manera que puedas organizar de modo adecuado tus ideas y garantizar que quien lea el texto que generes pueda entenderlo con facilidad. Hasta allí, Parra. El primer apartadito habla sobre que nosotros podamos hacer una lectura crítica y valorativa, identificar cuáles son esas ideas, están hablando de un mismo tema, y si una idea está ayudando o reforzando a otra idea, aunque no sea del mismo autor, o si está como desechando o está en contra de la idea que tiene el otro autor. Suele suceder que hay autores en ciertos temas que se confrontan, se enfrentan entre sí y es común, porque cada uno toma una postura en referencia a un tema. Si se acuerdan de las posturas, las posturas son tres, hay una postura que es en contra, otra postura que es neutral, y otra postura que es en favor. Y cuando escribimos, nosotros dejamos entrever cuál es la postura que vamos asumiendo. Y en el siguiente párrafo que leyó su compañero, habla sobre esos ejercicios ligados a la materia del español, del uso correcto de los signos de puntuación. Un punto y una coma mal colocada cambia el sentido de la frase que tú estás realizando. Y muchas veces hay que tener y saber dónde exactamente tenemos que poner ya sea la coma o el punto para que nuestra idea sea clara y lo más precisa posible. Esto es con la práctica que vamos aprendiendo a hacerlo adecuadamente. Al final de este nos habla de que el proyecto va a tener cuatro subtemas o lecciones que vamos a ir desarrollando a lo largo del proyecto. Aquí hay un planificador, que esto yo lo manejo para ustedes. Y aquí está el tema uno. Hablamos de resumen. Ayúdeme con el primer párrafo. Ángela, ¿estás por allá? Sí, maestro. Lea, por favor. ¿Cuál? El propósito de esta lección. El propósito de esta lección es ayudar a recordar lo que ya sabemos en el entorno a elaborar una elaboración de un resumen, pues es un tema con el que has trabajado antes. Y aunque de momento tal vez creas que no sabes nada de este asunto, las actividades que harás servirán como pistas para refrescar tu memoria. Lea, por favor, esta tira cómica, pero no tira cómica, es historieta. La tarea traerán un resumen acerca del tema que vimos en clase. Gol, ¿ahora qué hago con tanta información? Se alcanzan a ver la historieta, ¿verdad? Muy bien. ¿Te identificas con la situación planteada en las vignetas? Jesús, ¿con cuál de los dos personajes te identificas? ¿Con cuál de los dos tipos de alumnos te identificas y por qué? Sí, con el que dije ahora que hubo con tanta información porque a veces escribo un montón de información en las tareas. Ok, sí, sé que así te pasa eso, bajas un montón de información para cuando me entregas alguna tarea. Lo mismo, no es, ¿cómo vamos a decir? No los estoy juzgando, sino simplemente es de lo que conozco de ustedes. A Sofía le pasa algo similar, lo mismo Fátima, lo mismo Mayrani, lo mismo Parra, bajan mucha información. A lo mismo Ricardo, bajan demasiada, demasiada información. Pero por el contrario, también tengo alumnos que muchas veces no apuntan nada. Les piden, su maestro, van a hacer un resumen de lo que vimos y qué vimos, no apunté absolutamente nada. Diego, por ejemplo, hay veces no apuntan nada, Ángela, Mónica, Ramón. Se me olvidaba, Cristian también es otro que tiene muchísima información. Ninguno de los dos puntos es, digamos, es algo que tenemos que ir trabajando para buscar un punto medio en donde tengamos información suficiente y necesaria para poder realizar las actividades. Ni que tengamos demasiada información, tampoco que no tengamos nada de información, sino que tengamos información suficiente y necesaria para realizar nuestra actividad. Esto, aunque nos lo presentan en una forma de historieta, es muy común que suele suceder. Aunque ustedes no lo crean de lo que me están escuchando. Algunas tareas las hemos hecho en sesión de clases. Y algunos de ustedes, cuando estoy esperando la tarea, me sube algo completamente distinto de lo que hicimos durante la sesión de clases. A veces pongo los cuadros, les dicto la información. Y cuando suben la tarea, hay veces nada que ver con lo que vimos en la clase. Algunas veces sí es correcta la información, pero yo no lo dije. Lo investigaron en otro lado, y otras veces no tienen nada así. Está mezclada la información. ¿Esto por qué pasa? Porque no toman apuntes o no siguen las indicaciones que se les da o que les da a los profesores. Y esto es muy importante. En nuestro plan de trabajo, lo primero que debemos realizar es tener claro cuál va a ser nuestro propósito en el tema que vamos a ir desarrollando. A ver.